Los voy a llevar a dar un paseo por el bosque de Chacultepec en la Ciudad de México. Vénganse. Tiene nada más el bonito tren que recuerda a cuando era chiquito. Aquí están los carreros. A mi espalda y a mi espalda. Y a mi espalda y a mi espalda y a mi espalda y a mi espalda y a mi espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!